En presencia de alumnos y ex-alumnos de la benemérita preparatoria José María Molero Zipabón, así como de autoridades de los tres niveles de gobierno, en sesión solemne del Congreso del Estado, se develaron en su honor las letras de oro en el muro de la sala de sesiones del Poder Legislativo. En representación de los alumnos, Karina Nirvana Rosa se expresó senticio orgullosa de ser parte de este reconocimiento a la primera preparatoria fundada en Baja California Sur. En representación de los docentes, el catedrático Guillermo Lara Morales ponderó la contribución que ha hecho la institución formando hombres y mujeres generadores de cambio y líderes en sus comunidades. Han ingresado más de subdominio jóvenes subcalifornianos, entre los cuales destacan gobernadores, presidentas y presidentes municipales, diputados y diputadas, empresarios y empresarios extorsos, académicos y representantes de la ciencia, arte y la cultura. Fue el presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, José María Vílez Castro, quien manifestó que la prepa Morelos forjó su propio futuro en sus aulas democráticas, soberanas, críticas e independientes. Como representantes que somos de esta sociedad cambiante, sí, en constante evolución, sí, pero también una sociedad agradecida de nuestras instituciones y con memoria colectiva. Por ello, esta soberanía popular decidió en forma unánime inscribir con letras doradas en uno de los muros de honor la leyenda Benemérita Preparatoria José María Morelos y Pagón. Por su parte, la secretaria de Finanzas, Berta Montaño Cota, en representación del Ejecutivo Estatal, Víctor Castro Cosío, al develar las letras manifestó que es un sueño hecho realidad, ya que la preparatoria Morelos, por su devenir histórico, su estructura interna, sus principios y filosofía, merece el reconocimiento de las letras de oro en el recinto parlamentario. Nos complace muchísimo eso, nos hace muy felices, porque tenemos esa cercanía ideológica, espiritual, fraterna con la prepa Morelos. Pero siempre sale a reducir el espíritu combativo de lucha, el defender a su naturaleza, y esa es la fuerza de la prepa Morelos. Al final, el recinto parlamentario se estremeció con el tradicional grito de Goya Preparatoria. ¡Goya! 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 ¡Goya!